¿Qué tal amigos? Mi nombre es Diego Garal y te doy la más cordial de las bienvenidas. Un canal en el que juntos descubriremos más nuestro México. Recorraremos los eventos más importantes de cultura, de tradición, como lo son eventos de danza, de bailes tradicionales, huapango, garaguetza, bailes regionales, danza tradicional, música, gastronomía, etc. La siguiente temática es el aspecto turístico, en el que te voy a mostrar videos de mis recorridos turísticos sobre las zonas más importantes del país y además de recomendaciones de lugares que puedes visitar. Te invito también a que te suscribas al canal, que actives las notificaciones, que estés pendiente del contenido y que nos recomiendes lugares que visitar. Este canal es de ustedes y para ustedes.